Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Bueno señores, bueno señores, está haciendo entrada, está haciendo entrada La ex vicepresidenta de la república Estoy encantado con la maleta porque es que Por aquí voy para México a visitar a mi amiga Claudia Ah, pero venga, venga, salúdenos por lo menos Salúdenos, salúdenos Mírala ahí con la maleta Mírala ahí, sí Bueno, la ex vicepresidenta de la república, Doña Margarita Qué lujo Qué lujo, qué bella Dios mío Hasta más joven Y qué agradable Ay, que estamos en época de mango, sí Wow, mire a Bolli, mire a Bolli otra vez No, no, ella es mi amiga ¿Otra vez? Sí, no, siempre Nunca ha dejado ese... Un aplauso para entonces ¡Bravo! La vicepresidenta, Doña Margarita ¿Cómo está usted, Doña Margarita? Bueno, estamos muy bien, estamos rulay No, no, rulay Ay, ¿cómo que rulay? Siempre happy Porque tú sabes que yo tengo esa cosa para conectar con la gente Mire, ¿cómo usted prefiere que le digan? ¿Ex primera vicepresidenta o ex primera dama? Bueno, como ustedes quieran ¿De qué le quedan mejores recuerdos? Ustedes se sientan más cómodos, me pueden llamar la montra Llegó mamá Me pueden llegar, llamar la mamá de la mamá de la mamá de la mamá Ajá Miren Margarita Pero mire, es una pregunta buena ¿De dónde usted tiene más recuerdos? ¿De ser ex primera dama o de ser ex vicepresidente? ¿Que dónde tengo? Mejor recuerdos Bueno, esas son cosas que, bueno, ya uno deja pasar y sigue caminando Que el universo siga fluyendo Claro Doña Margot Sí ¿Y Chayanne? Ay Ay, ay, ay No, tan temprano Bueno, ¿sabe qué Chayanne? Siempre he tenido una fantasía con él Pero, pero A mí, yo le dije a Cesarito, tráelo, tráelo porque tú no lo traes Porque a mí me gustaría hacer un videoclip con él que diga Acércate un poquito, Salome Y yo así bailando Ay, qué tal Ay, qué tal Es un crush Sí, sí ¿Y a qué se debe que usted todavía, donde quiera que usted llegue Usted tiene la simpatía de la gente Es verdad La gente la quiere usted Bueno, tengo un saoco Tengo, siempre le hago un corillo sano a la gente Por eso siempre la gente como que hace esa conexión conmigo Usted sabe que por lo regular esa fue la gran sorpresa Porque todo el mundo sabe Caramba, que usted es muy querida por el pueblo Que usted tiene ese gran dominio Más sin embargo, cuando fueron a primaria, usted quedó en el último lugar Bueno, tú sabes que hay cosas que uno no cuenta Pero suceden cosas La truquea ¿Usted cree que la truquea? Para bloquear a uno porque sabe que uno tiene demasiado carisma Y que aplasta Y ahora, ahora, ahora que, que bueno Usted está, tiene más tiempo libre ¿Qué usted está haciendo en su tiempo libre? Macramé Sí, este, aunque me vean así tranquila Estoy trabajando para ustedes Ay, qué bueno ¿Qué está haciendo? Siempre activa, nunca inactiva Ay, usted habla mucho del carisma ¿Cree usted que ahora nuestra nueva primera dama Le pasó el rolo en carisma? Oh, oh ¿Correlación me decía la primera dama? Por favor Al carisma El carisma, el gusto de la gente Como un saoquito, como una cosita ¿Usted cree que doña, la señora Raquel le pasó el rolo? Es bueno Es bueno Lo que pasa es que es bueno Es que cada quien tiene su flow ¿Me entiendes? Entonces cada quien defiende su flow Yo tengo el mío Y tengo un espacio ganado en el público ¿Qué opinión le merece a usted la Alianza Rescate RD? ¿Y qué papel jugó usted en esa conjunción de partidos? Bueno, este Ay, 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 ¿qué te digo? Ay, Dios mío Bueno, eso fue un junta que se gestó Eh, como para que fuera la Fania o el Star Ah, ok Era como si se juntaran Sí Los dos de discípulos Michael Jordan, LeBron y Stephen Carey Los rompetiscotecas O sea, se creó para que fuera como un rompetarima Pero Un dream team, un dream team Entonces, un dream team Incluso fue en mi casa que se gestó ¡Oh! ¡Oh! En mi casa jugando domino Y comiendo chivo picante Y entonces yo era como una especie de chill líder Ah Entonces, yo le dije a los muchachos, muchachos a Resin, a Resin Se durmieron y pensaba que iban a tener soldados Y que van Mire Yo les voy a decir una cosa Se escogió un Bueno, se escogió fiado unos pastelitos Y unos kipes Para brindar esa noche Esto todavía se debe ¡Ay! Todavía andan detrás de uno Entonces no hay quien lo pague La pregunta del millón, doña Margarita ¿Por qué usted no votó? ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Hay un misterio en eso Suceden cosas Suceden cosas Mira, lo que pasa es que una vecina Que vi al lado Muy, muy cosa Muy empática conmigo Y me pasó un mofongo, chicharrón Y esa cosa Ya sabes que yo soy débil con eso ¿Usted? Me lo pasó temprano Con un Con una champola Una cosa Caí aturdida Así, ¿quincán? Y cuando yo desperté Iba con el primer moletín ¿Qué? ¡Ay, sí! Doña Margarita Deja hablar la dama, por favor Yo tengo que hacer Yo tengo Sí, tengo una situación Con la nariz Pero Tengo que hacer una pregunta personal Porque usted como de mi coro Si Si el presidente Fernández Cambia y le dice Margot, dame una segunda oportunidad Vamos a meter mano Y hacer Un futuro juntos como pareja Usted no se la daría Pero a nivel político En el partido No, no, no Usted sabe ¡Ey, muchacha! Eso no me grabaron No me grabaron Muchacha No, claro A nivel Ella hizo la seña Mentira No Ponga Margarita Ponga Margarita sola Bueno, ¿qué te digo? Hazle la seña ahora Sin poner a Sandra ¿Qué te digo? Mira Leo está soltero ¿Usted cree, Margarita, que...? Mira Leo está soltero Oye, yo siento ¿Está viva? ¿Está viva? Yo estoy viva Mira, Leo está soltero Yo también A Leo le gustan los libros A mí también Le gusta la lectura A mí también Y él quiere ser presidente Y yo también ¡Ay, ay, ay! Si no se va a hacer Nadie sabe Hay que dejar que el universo fluya El PLD ha sufrido muchas renuncias De diferentes tipos Pero hay una que me llama la atención Que fue La que un miembro nada más puso Me fui Lo resumió Ay, no, no me recuerde eso ¿Qué pasó? Qué desagradable fue eso ¿Qué pasó? Tú sabes La logística Que desde el inicio del partido Tiene de lectura Todos los miembros Lecturas obligatorias De libros tradicionales Lógico Juan Bo en ese momento Me imagino que estaba removiéndose En sus En sus La tumba En sepultura Porque es que mira Decir me fui Hubiera dicho Me retiré Me he ido Tantas formas Me aparto Me aparto Saqué pie Me fui en bola de humo No No Eso no Sacaría Ferreira Abriga Abriga Ha sido muriático Ha sido salicílico Y ha sido un placer Que a propósito Algo así Pero no me fui nada más A mí me gustaría saber Doña Margarita ¿Cómo andan los miembros Y los mensajes En el grupo exclusivo De WhatsApp Que ustedes tienen? Ah, sí, sí Del comité político Del comité político ¿Cuántos quedan? Bueno, están muy confusos En estos momentos Como que Yo casi no entro Mira, yo casi no entro Yo de verdad De que no está mandando Ni la palabra diaria Sí, para la palabra diaria Yo entro y le doy la Ay, le doy las manitas Así Doña Margarita Y le doy esta manita Así Pero después no quiero comentar Quiero mantenerme Así Bajo perfil Porque es que están Hablando unas discusiones Muy fuertes Doña Margarita Y si se diera el caso Porque todo es posible En la viña del señor Que la llamara El mismísimo Luis Sabinaderi Y le dijera Margot Te necesito en mi partido ¿Qué gustaría? Pero si una cuestión Debido a muerte ¿Qué hacemos? Hay que salvar el país ¿Qué hacemos? Claro, usted se une Ay, a propósito de eso ¿Qué le parece a usted La gran cantidad de mujeres Que ahora principalmente En el distrito Se han destacado En las alcaldías En las diputaciones Pero que lamentablemente No son de su partido Bueno, hay cosas que suceden Que fluyen Que suben Que bajan Lo que sí Me gustaría recalcar En esta mañana Y me da mucho orgullo Que ya hay una mujer Presidenta en México Que estamos estrenando Por supuesto Y usted de hecho Tiene la maleta Vamos para allá Sí, yo voy para allá Para que me dé unos cues De cómo fue que ganó Porque yo lo he intentado De mucha forma De mucha forma Y aquí ¿Quién usted cree Que debería ganar? A mí, por ejemplo Me encanta Zoraima ¿Quién tiene La trayectoria? ¿Quién tiene El perfil Para ser presidente De la república? Bueno, ¿qué te digo? Sería cualquier mujer Dominicana Preparada Que sea Una mujer respetuosa Respetada socialmente Una mujer Que tenga carisma Claro Una mujer Que haya sido Esposa De un presidente Cualquier mujer Que haya sido Dos veces Primera dama Cualquier mujer Que haya sido Dos veces Vicepresidenta Claro, claro Ok ¿Cuál es su agenda? ¿Cuál es su agenda? Cuando usted llegue Cuando usted llegue a México Con Claudia Sheinbaum Ay, bueno Tenemos un corillo sano Sí, porque Se van a integrar Ustedes saben que También aparte de Claudia La presidenta La flamante Presidenta de México También Honduras Y Perú También tiene Presidenta actualmente Bueno Han sido invitadas También estarán Pero también Hemos invitado A expresidentas Como Cristina Fernández De Argentina Espero que se haya Recuperado De la última cirugía Porque ya Ya el ombligo Tiene que arriba Ya de tanto estirarse No le cabe Un estirador Es una verruga Pero es un ombligo Bueno, bueno Nada Ese no es mi problema Tenemos a De Brasil A Dilma De Russel Y también invitamos A Michelle Bachelet De Chile Bueno, entonces Vamos a hacer Una tarde de bingo De bingo De consejero Pero usted es parte De la organización Porque usted dice Vamos, invitamos Con sombreritos Y vamos a hacer Un brinde con margaritas Y bueno Y también vamos A participar En un simposio Que es Llamado Titulado Países Hermanos Gastronomía Cultura Y Teteo Entonces Ahí me toca Una exposición Exponer Cómo pelar un plátano Al ritmo De la bachata Es muy étnico Muy étnico Y también La importancia Del tubi En las relaciones Interpersonales También Claro Bueno y vamos Al final Cada representante A entregar Un regalo típico De cada país Pero y que usted Va a llevar A propósito Porque usted tiene Que también Representando Representa El país Que usted va a llevar De regalo Para las otras Ex vicepresidenta Si mira yo Para esta sincera Yo pensaba Romper Arrollar nítido Llevando Joyas finas Criollas Ay sí La lima La lima La lima Pero Óyeme Claudia me llamó Porque vivía Metía aquí En Punta Cana Sí Claro así Y me dijo No me tenga Nada de esas cosas Y ahí le llevo Un listado De cosas que me pidió Jabón de cuava Wow Lemisol Hecho en casa Con Me pidió Un desodorante De deporte No falla Me han dicho Que es desodorante Con litargirio Mata cualquier cosa Y me pidió En especial Un cuadro Que tiene Una foto De un hombre flaquito Y otro gordo Que dice Yo vendía Y a hoy Margarita Finalmente Margarita Un mensaje Para la población Para todos los dominicanos Antes de cerrar La joven quería ser Gracias 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 La mujer Atrevidamente Esa es mía también Esa va también Para el núcleo Mire atrevidamente Yo mandé al señor Estimadísimo Leonel Fernández A retirarse el otro día Y mucha gente se ofendió ¿Por qué? Yo digo por la edad Porque le toca a Omar ¿Usted qué opina? Es que Se lo dije Lo aconsejé muchísimo Porque a veces Súper Dios Porque yo le dije Leonel Tíñete ese cabello Y le regalé Un viguey en 01 Para que se lo tiñera No te quita el bigote Se lo rasuró Entonces andaba Con el pelo así Córtatelo Pásate un ablandador De onda Un catafro Lo soltá Y lo dejé Ahí anda con el pe Haciéndose así Para darle forma Al No puedo más nada Decía Bully Te quiero para allá Allá en mi casa Para que comencemos A hablar del 2028 Bueno Margarita Lo siento Tengo que decirle Que lo siento ¿Cómo así? No lo siento Pero tú siempre fuiste abanderado Y soy su amigo Pero lo siento Un mensaje Un mensaje Por favor Un mensaje ¿Y cuál va a ser? Que voten por mí En el 2028 Gracias Gracias Buen viaje Buen viaje Sué